Con tus besos me adapté a tu modo En tu cuerpo tengo sed y bebo Una y otra y otra vez Me derriste con una mirada De que a mí no me disgusta nada Y eso tú, caray, no sabes bien Por amarte y sentirme tu sueño Por ganarte y compartir tus sueños Y de que no soy capaz Que no hiciera para retenerte Que estuvieras en mis brazos siempre Pero todo se hace tan grande Si pudieras detener el tiempo Pero es imposible Todo queda vivir el momento Pero es preferible Y estar contigo Aunque sea un instante Que de verdad me sirve Que me des tu amor Para no morirme Y es lo que quisiera Que me dieras tu amor para siempre Si pudieras detener el tiempo Con placer varía Sobre todo el tiempo Sobre todo cuando aquí te tengo Y me des tu amor Y me des tu amor Y me des tu amor Y te siento bien Mía, mía Aunque sea un instante, de verdad decirte, que me des tu amor, para no morirte.